En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Por Dios te ruego no seas inhumana ¿Por qué motivo te muestras infiel? Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también Has ofendido al hombre que te ama No ha de faltar quien te ofenda también En este mundo tal vez nadie sobra No ha de faltar quien me quiera querer Por la de buena que Dios me hizo hombre No he de llorar por ninguna mujer Aunque soy pobre pero agradecido No soy variable como lo eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo Tenlo presente María de la Luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo Tenlo presente María de la Luz En donde está la lucecita de mi alma Que ni un momento puedo estar sin ti ¿Cuál es la causa que tú ya no me amas? Yo estoy seguro que no te ofendí Adiós estrella, lucero brillante Adiós estrella, lucero brillante Adiós espejo, donde yo me vi Cuando acaricia esa atrofia el amante No le des besos como antes a mí Cuando acaricia esa atrofia el amante No le des besos como antes a mí Quisiera ser pajarillo Para volar más derecho Y juntar puños de azares Hacerme unido en tu pecho Quisiera andar por las nubes Para bajarte un lucero Para ver si así comprendes Dueña de mi alma Cuánto te quiero Será imposible olvidarte Si te adoro Si te adoro Vida mía Las caricias que me hiciste Son mi consuelo Son mi alegría Quisiera estar en tu pecho Y saber por qué suspiras Saber lo que estás pensando Dueña de mi alma Cuando me miras Quisiera estar en tus brazos Para estarte acariciando Estrecharte entre mil brazos Toda la vida Seguirte amando Quisiera ser pajarillo Para volar más derecho Y juntar puños de azares Y hacer mi nido en tu pecho Cuольно Cuivoque Quisiera Quisiera Cuivoque Knob Cuivoque Quisiera Quisiera Para Pre ��ga Guisela Qu으니까 Que Quisiera Quisiera Cu бук een Voy a jugarme un albur con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya en la que vas a apostar No ya después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia porque no les tiene el miedo Esperando a Sota de Oros te aparece un caballero Dispense mi buen amigo es que yo llegue primero Y no se agüiste pariente que tío Que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia Porque no les tiene el miedo Esperando a Sota de Oros Te aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero El ancho mar me detiene Sus olas me traen razón Me da que un día se fue Para otras tierras y me dejó Sus padres se la llevaron Porque dijeron que yo Era muy poquita cosa Para merecer su amor Barquito de siete velas Tú que navegas en ancho mar Si la ves dile que vuelva Que hasta la muerte la voy a esperar Caracolito morado Testigo de mi dolor Y yo la esperamos juntos Hasta que vuelve ese amor Sus padres se la llevaron Porque dijeron que yo Era muy poquita cosa Para merecer su amor Barquito de siete velas Tú que navegas en ancho mar Si la ves dile que vuelva Que hasta la muerte la voy a esperar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se ha llegado el momento Chatita del alma de hablar Sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa ver si cambiabas Si tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieve de enero Ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo callo Ya se fueron las flores y llegó el invierno y tú ni me miras Es por eso te digo se llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieve de enero Ir a ver a la virgen y luego el casarnos sería lo primero No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso morirme esperando Ya se fueron las nieves de enero Ya llegaron las flores de mayo Ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo dolor me lo callo A donde quiera que voy me acuerdo de ti A donde quiera que voy me acuerdo de ti A donde quiera que estoy Te estoy mirando El viento me trae tu voz El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando está Que estrellas te alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito tirano A donde quiera que voy me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El sol sin luz no queso El mar sin agua no es mar Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando está Que tierra pisando está Que estrellas te alumbrará Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Que boca borrando está Que boca borrando está Mi bien yo necesito Decirte que te quiero Decirte que te adoro Con todo el corazón Que es mucho lo que sufro Que es mucho lo que lloro Que ya no puede mi alma Al grito que te imploro Te imploro y te abro el nombre De mi única ilusión También quiero que sepas Que ya hace muchos días Que estoy enfermo y pálido De tanto no dormir Paso mis noches negras Tan negras y sombrías Que ya se han muerto todas Las esperanzas mías Que ya no sé ni a dónde Quedó mi porvenir Y un saludo a San Marcos Jalisco Pa' la señora Rosario De noche cuando pongo Mis sienes en la almohada Hacia otro mundo Quiere mi espíritu volver Camino mucho y mucho Al fin de la jornada Las sombras de mi madre Se pierden en la nada Y tú de nuevo vuelves Y en mi alma aparecer Que hermoso hubiera sido Vivir bajo aquel techo Los dos unidos siempre Amándonos los dos Tú siempre enamorada Yo siempre satisfecho Los dos una sola alma Los dos un solo pecho En medio de nosotros Mi madre como Dios Sé que te estás casando Mi bien no lo sabía Que quieres tú que yo haga Rosario de mi vida Que quieres tú que yo haga Con este corazón Esa era mi esperanza Vaya que a sus vulgores Pues por el hondo abismo Que existe entre los dos Adiós por la vez última Amor de mis amores La luz de mis cilieblas Esencia de las flores La lira del poeta Mi juventud adiós Era una noche Tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio Me pasaba Las dos en medio En un reloj tal vez sería El aleteo de once El sol que me pagaba A una mujer Mi amor le había ofrecido Por requerirla Mientras ella fuera firme Mas sin saber Que había en su pecho Había escondido El agujón De una serpiente Para herirme Anda mujer Con Dios que te bendiga Ahora que quieres Tener muchos amigos En esta piedra A cincelarte yo escribo Estás perdonada A levantar tu castigo Anda mujer Con Dios que te perdone Ya no quisiste Vivir de mis pobrezas Tal vez otra vez Te promete la riqueza Yo no te ofrezco Más que un pobre Corazón Busca mujer Alguien que te bendiga Ya le rompiste A mi pecho Las cadenas El mismo viento Trae calor Para mis penas Alguien me dice Vete joven Y no temas Era una noche Tenebrosa y fría Cuando las horas En silencio Me pasaban Las doce y media No me lo tal vez sería El aleteo De un censor Que vagaba Llorando Vengo a decirte Que no me tengas piedad Llorando Vengo a decirte Que me hables con la verdad Haciendo a un lado Tus penas Dime que sientes Por mi Para saber Si mi vida Algún día Será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré Consolarte Yo quiero verte Dichosa Aunque tu dicha Me mate Yo te amaré Con el alma Aunque tu nunca Me quieras Yo sufriré Cuando sufras Yo moriré Cuando mueras Me dicen Que con el tiempo Tu amor Tu amor Se me ha de borrar Ya pueden pasar Los años Yo pienso Seguir igual Haciendo a un lado Tus penas Dime que sientes Por mi Para saber Si mi vida Algún día Será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré Consolarte Yo quiero verte Dichosa Aunque tu dicha Me mate Yo te amaré Con el alma Aunque tu nunca Me quieras Yo sufriré Cuando sufras Yo moriré Cuando mueras Cuatro espadas Me apuntan al pecho Por confiar Por confiar Demasiado En mi suerte Yo soñé Yo soñé Ser feliz En tus brazos Pero tu me sentencias A la muerte Una espada Es que ya no me quieres La segunda Mirarte perdida Las que faltan Las tienen Tus ojos Que sin verme Me quitan La vida Si el destino Te trajo Hasta a mí Tal vez Fue por Castigo De Dios Cuatro espadas Que hoy Me hacen Sufrir Nos tendrán Que matar A los dos Que te cuesta Volver a ser buena Si bien Puedes Seguirme Adorando Y con una mirada A curarme Cuatro heridas Que hoy Siguen Sangrando Si no quieres Volver a quererme Me resigno A mirarte Perdida Yo he de ver Que a tu pecho Sin alma Cuatro espadas Le quiten La vida Si el destino Te trajo Hasta a mí Tal vez Fue por Castigo De Dios Cuatro espadas Que hoy Me hacen Sufrir Nos tendrán Que matar A los dos Como las hojas Que el viento Se lleva Nuestro cariño Nuestro cariño Por fin Se acabó Después de tanto Quererte En la vida Hoy sigo Viviendo Sin fe Y sin amor Como las aves Que forman Su nido Paja Por paja Lo logran Hacer Después El tiempo Se encarga De todo Si aquel Pobre nido Se llega A caer Suerte Suerte Tirana Porque me Matas A ti Te gusta Verme Padecer Pero la vida Da muchas Vuelta Aquel Que sube Vuelve A caer Suerte Tirana Porque me Agobias En donde Te haya El muerte A donde Estás Lucero negro Dame tu sombra Para ocultarme Para ocultarme Y poder llorar Suerte Tirana Porque me Matas A ti A ti Te gusta Verme Padecer Pero la vida Da muchas Vuelta Aquel Que sube Vuelve A caer Suerte 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 Tirana Porque me Agobias En donde Te hayas Suerte A donde Estás Lucero negro Dame tu sombra Para ocultarme Y poder Llorar Para ocultarme Tengo el alma Enamorada Nomás De pensar En corazón De soñarme Noche a noche Duño De tu amor Tengo el alma Enamorada Muy enamorada Muy bien Si me das Toda tu vida Yo te la doy También Tengo el alma Enamorada Nomás De pensar Corazón De soñarme Noche a noche El dueño De tu amor Tengo el alma De su amor De su amor Muy enamorada Muy bien Si me das Toda tu vida Yo te la doy También Y si tu corazón Y si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Y si no hay otro amor Porque mi corazón Porque mi corazón Morirá por ti Yo no sé si tú me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas Si me dejas Si me dejas Esperando Me vas a matar No me niegues Tu mirada Porque yo la quiero Soñar Y mi alma Enamorada A ti Así te quiere Así te quiere Más Yo no sé Si tú me quieras Pero yo te puedo Esperar Si me dejas Esperando Me vas a matar No me niegues Tu mirada Porque yo la quiero Soñar Y mi alma Enamorada Así te quiere Y si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Y si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Y esta va Para todo Del rancho La laguna seca Él es Ricardo González Y buen provecho Pariente Oh ya lo supe Tú no eres mía Tonta porfía De mi corazón Adiós para siempre Me voy Alba mía Has destrezado Toda mi ilusión Vagando en las noches Las horas me paso Pensando, pensando Lo triste que estoy Mi hogar lo frecuento Con mucho retraso Camino, camino No sé a dónde voy Tal vez sea en tu busca Siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca Lo voy a alcanzar Tal vez caminando Se fastidie mi alma Y podré olvidarte Y al fin descansar La noche está triste Las estrellas lloran Del día que te fuiste Nunca me abandonan Los árboles secos La calle desierta La plaza está muerta Ya no oigo tu voz Tal vez sea en tu busca Siguiendo un fantasma Sabiendo que nunca Lo voy a alcanzar Tal vez caminando Se fastidie mi alma Y podré olvidarte Y al fin descansar He pensado en la vida Si tú me quisieras He llorado al pensar Que mi vida te sobra He pensado olvidarte Al correr de los años Pero nunca podré Me persigue en tu sombra Esperando, esperando Esperando, esperando Y soñando contigo Esperando que el tiempo Te arrastre conmigo Esperando, esperando Esperando la noche Al perder tu cariño Como cuando llegaste A cambiar mi destino Y ay chiquitita Eres más batallosa Que hacer garganas boca abajo Ya sabías que te traigo Amor y dentro de mi alma No sabías el dolor Que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo Nuestras vidas cambiaran No mirabas el llanto Que mis ojos lloraban Oye que solo el destino Podrá castigarte Marchitando tu vida O negándote anhelo Llorarás tu desgracia Al estar ya perdida Y verás que se sufre Si te falta un consuelo He pensado en la vida Si tu me quisieras He llorado al pensar Que mi vida te sobra He pensado olvidarte Al correr de los años Pero nunca podré Me persigue en tu sombra Alrededor de una hoguera Al pie de la sierra Se pusieron a cantar Con una voz muy sencilla Canciones que había Lo hicieron llorar Uno de aquellos dorados Valiente soldado Hoy le dijo al general Las penas nunca maduran Y pronto se curan Con un trago de mezcal Pancho Villa contestó Que ella quiere compasión Si hay cosas que no perdono Eso se llama traición Traeba clavada una espina Por la valentina Por la valentina A quien quería con fervor Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Otro día por la mañana El toque de Diana Cantando lo sorprendió Tenían que seguir peleando Tenían que seguir peleando Muriendo y matando La suerte así lo mandó La polvareda se ve Por todo el camino real Muy triste el campo quedó Donde lloró el general La polvareda se ve Pasan los años Su recuerdo está en la historia De Pancho Villa Que hace México dejó En su memoria Con orgullo lo decía Acepto el reto Que la vida me marcó Fue Pancho Villa Decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó A ser general Estuvo preso por delitos cometidos Allí en su celda Comenzaba a deletrear Descansa general Descansa general Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amó ¡Suscríbete! Autoridad Por ser valiente y que solo se formó Vengo con gusto la deshonra de su hermana Allí en sus tropas treinta mil hombres mandó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos Y allí en su cilda comenzaba a deletrear Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un cobarde lo mató Y que ganaron con mocharle la cabeza Si su grandeza era de donde se la llevó Pasan los años, sus recuerdos están en la historia Fue Pancho Villa que a su México dejó En su memoria con orgullo lo decía Acepto el reto que la vida me marcó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos Allí en su cilda comenzaba a deletrear Descansa general Reposa gran tesoro Por tus hazañas de oro Mi México te amó Acepto el reto que la vida me marcó El autoridato es el nombre que mereces Por ser valiente y que solo se formó Vendo con gusto la deshonra de su hermana Allí en sus tropas treinta mil hombres mandó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Y su grandeza lo llevó a ser general Estuvo preso por delitos cometidos Y allí en su cilda comenzaba a deletrear Si ya no late aquel pecho que gritaba Porque rendido un cobarde lo mató Y que ganaron con mocharle la cabeza Si su grandeza herradero se la llevó Señores voy a cantarles el corrido de un amigo Jesús Alfredo su nombre y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras su nombre reconocido Nacido en lo de Sauceda es hombre a carta cabal Y en Monterrey Nuevo León es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan como agente federal Hace sonar su R15 cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares le gustan de corazón Honor le hacía el uniforme que porta de federal Trae una 45 con su escudo nacional Y un R15 cortito pa' defensa personal Solo trae un compañero que lo cuida a toda hora Aquel ángel de la guarda es Gustavo Figueroa El Chompir hace su apodo por delgado y por mal hora A pesar de ser tan joven siempre mira pa' delante Siempre con mucha cautela así anda por todas partes Muchos se han equivocado al pensar que es traficante El Cabo Sauceda es hombre respetado y muy formal Como amigo es cosa fina como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho cuando hay bronca personal Ya están pasándonos listas se oye el grito de presente Mientan al cabo Sauceda y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores porque sale de repente La rocula de la banda Cuántos kilgueros y senzón te veo pasar Pero qué triste cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parral Donde descansa el general Francisco Villar Lloran al ver Lloran al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre el general Vendaval Sin un clavel Sin un clavel Sin flor ninguna Son hojas secas que le ofrece el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que villano verme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que gorjean sobre Parral Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo uno fue Solo uno fue Que no lo he dado A su sepulcro su oración fue murmurar Amigo fiel Amigo fiel Cual buen soldado Grabo en su tumba estoy presente general Música Canten kilgueros y senzón te sin parar Música Y que sus trinos se oyen en la serrania Música Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral Música Lloren conmigo por aquel Francisco Villar Música Adiós, adiós Música Mis abecillas Música Yo también quiero recordarle a mi nación Música Y ahí en Parral Música Descansa villas Música En el regazo del lugar que el tanto amo Música Música Cuantos jilgueros y senzón te vio pasar Música Pero que triste cantan esas abecillas Música Van a Chihuahua llorar sobre Parral Música Donde descansa el general Francisco Villar Música Música Lloran al ver Música Música Aquella tumba Música Donde descansa para siempre el general Música 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 Sin un clavel Música Sin flor ninguna Música Música Son hojas secas que le ofrece el vendaval Música 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 De sus dorados nadie quiere recordar Música Música Que vi al verme bajo el cielo de Chihuahua Música Música Solo las aves que goljean sobre Parral Música Van a llorar sobre la tumba abandonada Música Música Solo uno fue Música 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 A su sepulcro su oración fue murmurar Música Música Amigo fiel Música Música Cual buen soldado Música 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 Canta en jilgueros y se ensontre sin parar Y que sus trinos se oigan en la serrana Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral Lloren conmigo por aquel Francisco Villar Adiós, adiós mis abecillas Yo también quiero recordarle a mi nación Y hay en Parral Descansa Villa En el regazo del lugar que el tanto ama Señores voy a cantarles el corrido de un amigo Jesús Alfredo es su nombre y Sauceda su apellido Por toditas las fronteras su nombre reconocido Nacido en lo de Sauceda es hombre a carta cabal Y en Monterrey, Nuevo León es todo un cabo aduanal Donde todos lo respetan como agente federal Hace sonar su R15 cuando escucha una canción Y escucha Ramón Ayala cuando jala el acordeón Los cadetes de Linares le gustan de corazón Honor le hacía el uniforme de porta de federal Trae una 45 con su escudo nacional Y un R15 cortito pa' defensa personal Solo trae un compañero que lo cuida a toda hora Aquel ángel de la guarda es Gustavo Figueroa El Chompil hace su apodo por delgado y por mal hora A pesar de ser tan joven siempre mira pa' delante Siempre con mucha cautela Así anda por todas partes Muchos se han equivocado Al pensar que es traficante El cabo Sauceda es hombre respetado y muy formal Como amigo es cosa fina Como enemigo infernal Se la rifa pecho a pecho cuando hay bronca personal Ya están pasándonos listas Se oye el grito de presente Mientan al cabo Sauceda Y pega un paso hacia el frente Mucho cuidado traidores Porque sale de repente Alrededor de una hoguera Al pie de la sierra Se pusieron a cantar Se pusieron a cantar Con una voz muy sencilla Canciones que había Lo hicieron llorar Uno de aquellos dorados Valiente soldado Hoy le dijo al general Las penas nunca maduran Y pronto se curan Con un trago de mezcal Pancho Villa contestó Pancho Villa contestó Que ella quiere compasión Si hay cosas que no perdono Eso se llama traición Música Traeba clavada una espina Por la valentina Por la valentina A quien quería con fervor Música Hasta los hombres valientes Lágrimas ardientes Derraman por un amor Música Otro día por la mañana El toque de Diana Cantando lo sorprendió Música Tenían que seguir peleando Muriendo y matando La suerte así lo mandó Música La polvareda se ve Música Por todo el camino real Música Muy triste el campo quedó Donde lloró el general Música Brincó las trancas un potro Matrero y bien educado Música Querían hallar un culpable La ocasión se ha presentado En la Baja California Lo tenían encerrado Presidió de Mexicali Música Un corral muy respetado Un corral muy respetado Un corral muy respetado Música Lo tenían prisionero Por delitos federales Música Aunque no tenía culpa Música Eran muy grandes los males Música Al visitar a un amigo Lo aprenden los federales Los llevaron detenidos Música 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 Con sus tratos especiales Música Música Querían echarle la culpa De algo que habían agarrado Que el grande se haya venido Música Pero bien Pero bien Recomendado Música 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 Siempre triunfa la verdad Y resalta la inocencia Música Pierro se hallaba tranquilo Tenía limpia la conciencia Sabía que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Música Por respeto a su presencia Música Lindas tierras mechoacanas Que ganas tenía de verlas Música De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y nadie jamás me lleva Y el que lo quiera intenta Música Que se traiga cuatro velas Música Música Anda suelto un gallo fino No se vuelvan a enredar Música Dice que mejor se muere Si lo quieren arrestar Lo dije y se los repito Música Que nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Música Cuando me hayan de enterrar Música Ya me despido de todos Adiós prisión de la baja Música Grábenselo en la memoria Que pierdo nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque rico la marmaja Y un comandante de miedo Música Dicen que se dio de baja Música Música Audio jungle Audio jungle Aureo 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 Jungle Gracias por ver el video. AudioJungle 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 AudioJungle